Muy buenas a todos, aquí es TrostGamer en un nuevo video de Twinshot, capítulo 3, seguimos con mi prima Bueno, ya vamos por el nivel 20, bueno, ya lo pasamos, el nivel 20 Ahora no me digas que todo esto que acabo de decir no se grabó No me importa entonces, solo amigos, solo chicas, solo chicas, solo gente Estamos aquí en el nuevo episodio de Twinshot, eh, otra vez con mi prima, saluda de nuevo por las dudas Hola, no sé si lo grabaste, pero No sé bien Otro, no, 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 no Ah, vida Chicos, se puso una, cofre Perdimos el cofre Ay, que me morí Te moriste es que semano es que es que es que es 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 si Dice que estamos en el episodio 3. 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 es loco, es loco no morí morí ah mirá, solo vamos para el nivel 25 y ya vamos casi terminando el video ay que me muero lo viste ahí está a ver último nivel no que porque más no no alcanza para grabar que loco ay que me muero me voy cofre cerrate bueno no a ver tenes hasta los 9 minutos todo mal está bueno despedimos el episodio por acá así que chau 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 chau